Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, hoy os traigo un mazo muy original que ya lo hemos visto aquí en el canal en otra ocasión, pero tras la salida de Zendika Rising, pues bueno, ha recibido una incorporación bastante interesante y es el mazo que nos ha enviado Gesulis, que es una Golgari Toque Mortal, Golgari Death Touch, un mazo que ya digo, ya lo conocíamos desde M21, digamos gracias a la salida de la maldecedora con Capucha, fue la carta que hizo que el mazo de Toque Mortal realmente pudiese empezar a ser viable, porque cada vez que atacas con una criatura con Toque Mortal, haces un drenar vida de uno y claro, como todas las criaturas del mazo son de Toque Mortal, vas a poder ganar un montón de vidas y quitárselas al rival con este ataque, pero con Zendika Rising, con el resurgir de Zendika, nos vino Saqueador Alcon Nocturno, que es una especie de mezcla entre Tarmago y Finite Hawk, bueno, una mezcla de dos cartas que ya existían, que crece con el cementerio del oponente y que al final puede pegar de 3, de 4, de 5 fácilmente, con Vuela, Toque Mortal y Vínculo Vital, o sea, es decir, además del Toque Mortal, tiene Evasión con el Volar y Vínculo Vital, que te permite ganar esas vidas que van a marcar la diferencia contra otros mazos agresivos, además de todo lo que puede pegar la criatura en sí, ¿no? Así que ya veis un poco la idea por dónde va. Luego además teníamos Chevil, que salió en Ikoria, que ha visto poco juego realmente esta carta, es una carta mítica de coste 2, que es poco habitual, ¿no? Míticas de costes bajos, pero bueno, es una mítica de coste 2, que bueno, parecía así y puede dar ventaja a cartas, os prometo que en este mazo funciona bastante bien, es una carta que la verdad, las pocas veces que la he jugado, me ha resultado muy muy eficiente, de hecho a mí me la descubrió mi buen amigo Jesús, que fue el que me descubrió este mazo en verano, él me envió este mazo y me dijo, ah, prueba lo tal, lo estuvimos jugando y la verdad es que gana casi todas las partidas contra Agro, va muy bien, quizás contra Control sufre más, como todo este tipo de mazos, pero responde mucho mejor de lo que pensaba y Chevil era una de las claves de las partidas, porque te va a dar un montón de ventaja de cartas, llevamos un montón de Removile, ¿no? Removile lo dejamos para el final porque vamos a hablar primero de las criaturas, ¿vale? Pensad que también tenemos una de las mejores criaturas de la historia del juego, la bestia buscada, tiene también toque mortal, así que vamos a poder aprovecharla, así como Sicario del gremio de ladrones, que es bribón a la vez, que por cierto, que mucha gente no se ha dado cuenta de este detalle, Chevil también es bribón y Saqueador al Conocturno también es bribón, o sea que vas a poder tener fácilmente 8 cartas en el cementerio del rival, de tal manera que esto es por un mana, un 3-2 toque mortal, una carta que va muy bien en este mazo. Luego además, para terminar, Hoja Ponzoña de Tajuru, que bueno, seguro habría que revisar, o sea, es decir, habría que revisar si hay cartas con toque mortal mejores que este Hoja Ponzoña de Tajuru, y sin ir más lejos, Caballero Pantano Putrido podría ser una buena elección. Me imagino que aquí, por cierto, gracias a Jesulis, que nos dejó este mazo en Discord, en la sección del mazo del suscriptor, muchas gracias por haberlo dejado, Jesulis nos mandó este mazo, como digo, él habrá elegido el Hoja Ponzoña de Tajuru por encima del Caballero de Pantano Putrido, supongo que por un tema de tierras, un tema de mana. Pero vamos, si ponéis toque mortal, hay cartas con toque mortal que no están dentro de este mazo, como esta de aquí, el Lanza Negra Ejemplar, también podría estar bien, Tritonida del Cenagal, ¿vale? Sobre todo en costes bajos, que me imagino que es un poco lo que hay que rellenar, si quitas algo de coste 1 para meter algo de coste 1 o 2, ¿no? O sea, yo creo que es mejor haber esta cartura, ¿vale? Se podría quitar y meter otra mejor. Voy a jugar el mazo tal cual, pero ya digo, quizás Jesulis lo que nos ha propuesto es este mazo de esta manera, porque el mazo tiene un problema, Golgari tiene el problema de que no tiene la tierra de doble cara verde-negra, ¿no? Y tenemos que conformarnos con los templos que entran girados, así que este mazo el problema que tiene es el doble color, ¿no? Y además, hechizos de doble color, Sacador Alcón Nocturno y también la Bestia Buscada, ¿no? Hechizos muy importantes del mazo que son un poco incompatibles con esta configuración de tierras, pero bueno, es lo que hay, nos tenemos que aguantar. Bien, por cierto, en cuanto a Removals, 12 Removals. El primero, Sede el Jefe de Sangre, para mi gusto es el mejor del formato. Segundo, Fuerza Primordial, luchas, como tus criaturas tienen toque mortal, van a matar siempre. Y por último, Arremeter, no luchas, sino que tu criatura hace de una ola otra. Ahora, como tienen toque mortal tus criaturas, también siempre va a matar a la criatura del rival, pase lo que pase, con la ventaja de que además esta es instant, ¿no? Y luego, por último, lleva Llamada del Habitante de la Muerte, pues un poco para esos enfrentamientos de control, rehacerte, ¿no? Te matan tus bichos, bueno, dices, pues mira, recupero dos, recupero un Chévil y una Sicaria, o recupero una Maldecidora o lo que sea, ¿no? Y es un poco la idea del mazo. El mazo, os aseguro que funciona mejor de lo que parece, porque tú a priori dices, ah, pues no será tan bueno. Por cierto, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, exportado a la Magica Arena, para que lo podáis probar vosotros por vuestra cuenta. Y nada, como digo, vamos a, después de haberlo comentado un poco las cartas que lleva, vamos a echar unas partidas a ver qué tal funciona, ¿no? Contra Agro, ya digo, es contra quien mejor vas a ir. Esta mano el problema que tienes es que es bastante lenta. Nuestra primera jugada es de tercer turno. Hemos tenido mala suerte con esta mano inicial, pero bueno, como tenemos dos Maldecidoras, nos enfrentamos, por cierto, a un Lurrus. Es posible que sea un mazo de brigones, pero entre que salimos y que luego a partir del tercer turno vamos a ir bastante bien, me voy a quedar la mano. El rival lleva las fundas del relámpago. Blanco rojo, Lurrus con blanco rojo, vale, ya está, será un mazo de ciclar, ¿no? Efectivamente, mazo de ciclar. Vamos a jugar la Sicaria al final del turno, que no se lo espere. La buena noticia es que el zorro lo podemos matar fácilmente con la Sicaria y con la Fuerza Primordial, si queremos, esa es la parte positiva. A ver si cicla. Que cicle dos cartas, no se atreve a ciclar, para hincharlo, como si tuviésemos nosotros algo, como si él temiese que tuviésemos algo, o bien porque va a jugar algo, claro. Vale, son buenas noticias, entre comillas. Podemos matar el zorro si queremos con esta Sicario. De momento no tiene toque mortal, claro, pero vamos a matar el zorro seguramente. Bueno, el zorro o la hechicera de Branith, cualquiera de las dos, son peligrosas a largo plazo. Lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a cargarnos... El zorro es lo más peligroso, es que hace muchísimo daño. Vamos a cargarnos el zorro, venga, va. Atacamos, él puede bloquear y matarnos nuestra Sicaria, si quiere hacerlo me da igual. Fijaos que además tenemos una llamada de la habitante de la muerte para recuperarlo más tarde, si hace falta. Y ahora ya sí, siguiente turno ya metemos las maldecidoras en mesa, empezamos a adrenar vidas. Ojo, el mazo de enfrente, el mazo que tenemos delante, la Boros Ciclo, la Boros Cycling, la Boros Cicleta, como dice mucha gente. Es un mazo muy bueno y está, yo creo que un poco infravalorado y además es 100% free to play, que sé que os encantan esas cosas. Tengo una serie de vídeos entera dedicada a ese mazo, desde cero. Creo una cuenta desde cero, sin meter dinero ni nada, y montamos el mazo en el primer día prácticamente de la cuenta, las primeras horas de juego, y es un mazo ganador, que se puede llegar a Mítico perfectamente con él. A ver, él lleva todas las tierras dobles, que son raras y eso, pero se puede montar sin las tierras dobles. Me imagino que atacará, ¿no? Sí, bien, eso nos viene genial. Tiene seis cartas en el cementerio. ¡Uh, qué robito! ¿Qué hacemos? ¿Le matamos la hechicera, no? Venga, sí. Le hacemos un daño, como tiene toque mortal, se lo matamos. Y nada, de momento atacamos con la sicaria, que solo pega de uno, porque solo tiene siete cartas en el cementerio. Una lástima, porque podríamos haber hecho ya drenar vida con Amaldecedora. Lo bueno es que su mazo, el mazo de ciclar, siempre llena el cementerio muy rápidamente. Es muy importante que ganemos vidas contra él, ¿vale? Porque si no luego nos hace los zenith y nos gana. Mira, mira, mira lo que viene ahí. Pim, pam, pum. Bloquea, bloquea ahí ese drenar vida de cuatro. No sé si va a bloquear a la sicaria, puede que la bloquee. Si la bloquee, no importa. La podemos reanimar incluso más adelante. Bueno, está en doce de vida, nosotros estamos en dieciocho. O sea que aunque él empiece a tirar esos resplandores del zenith, ellos también hacen drenar vida de equis. Por cierto, el rival iguala el número de cartas con la habilidad de ciclo en el cementerio. Y son, de las nueve cartas que hay, ocho tienen la habilidad de ciclar. Nueve ahora, de las diez, y diez de las once cartas que hay en su cementerio tienen la habilidad de ciclo. A ver si robamos algo que no sea tierra. Cualquier cosita que no sea tierra lo vamos a agradecer. Vale, pues ya tiene once cartas de ciclo. Uf, qué buen robo. Aquí nuestro ataque es bien fácil, ¿no? O sea, atacamos, ganamos cuatro vidas. No sé si va a bloquear. No bloquea. Pues metemos el sacador al con nocturno. Y podemos o bien bloquear al zorro si queremos asegurarnos que no nos mata. ¿Porque nos podría llegar a matar? No, no, porque hace cuatro daños y el resplandor del zenith haría once, ¿no? Es un drenar vida de once, cuidado. Oh, nos lo ha hecho para matar el saqueador y gana once vidas. Vale, no me esperaba eso. Lo vamos a recuperar otra vez ahora con la llamada del habitante de la muerte. De todas maneras. Y deciden atacar. La buena noticia es que ya le hemos quitado un resplandor de la mano que no ha ido a nuestras vidas y tenemos 26. Este mazo, si tú ganas 30, 40, 50 vidas, no te puede ganar. Vamos a recuperar el cementerio. Yo creo que lo mejor es el saqueador. Que es que pega muchísimo. Sí, sí, sí. Es la mejor opción. Lo recuperamos y mata en dos ataques. Salvo que nos lo mate con otro resplandor del zenith. Ahora, claro, puede ocurrir. Al final está saliendo una partida muy interesante. Ya sabía yo que no iba a ser un emparajamiento fácil para nosotros. Porque es un buen mazo, ya os lo he dicho. Es un mazo free to play. A ver, ya digo, se pueden quitar todas las tierras dobles que lleva. Y hacerlo puro rojo-blanco. Solo para este hechizo. Y es un mazo que no lleva ni raras. Solamente lleva raras. O sea, no lleva ninguna rara, perdón. Quiero decir, solamente lleva comunes e infrecuentes. Y lo único que necesita son comodines. Vale, esto es un problema. El Lurus es cierto que sí que es un problema. Pero como se ha girado entero este turno para ponérselo en la mano. Venga, sirvamos algo que no es tierra. Por favor. No está mal, ¿no? Podría ser peor. Aquí lo dejamos tiritando, como se suele decir. A tres de vida. Con el Arremeter le podemos matar al Lurus. Pero con el Lurus puede jugar permanentes que tiene en el cementerio. Jugar a un zorro o un sanador. Vamos a ver qué es lo que hace. Tiene muchísimo mana. Tres y tres, seis. Vale, juega Lurus, ¿de acuerdo? No podemos evitar... O sea, el juego no nos da la prioridad para que podamos matarlo antes de que pueda él jugar las cartas. Son cosas básicas de reglas de Magic. El jugador activo, es decir, el que está en su turno, tiene siempre la prioridad para jugar cosas, ¿de acuerdo? Cuando él juega el Lurus, yo puedo responder al Lurus. Pero una vez que el Lurus toca mesa, no hay nada en la pila. O se la liamos. Da igual con que lo hagamos. Da igual con que lo hagamos. Lo hacemos con este que ganamos seis vidas y ahora aquí es cuando el rival concede. Porque le queda un mana enderezado nada más. En respuesta se resuelve antes el arremeter que lo otro. Y como decía antes, cuando entra la carta en juego, no hay nada en la pila que se dice. No hay nada esperando a ser jugado o a entrar en juego o lo que sea. Entonces es siempre el que tiene la prioridad para jugar algo, ¿no? Ha sido muy buena la jugada, la arremeter a velocidad instant. Nos volvía a matar el bicho este. Pero el siguiente turno... Bueno, podría no bloquear perfectamente. Podría habernos remontado a partir de aquí la partida con ese Lurus en mesa. El Lurus tiene vínculo vital. Va ganando algunas viditas y se nos escapaba de las manos. Hemos tenido suerte, ¿eh? Yo creo que hemos tenido un poquito de suerte con el robo. Con ese top deck en esta partida. Bueno, pues como os comentaba. Yo este mazo, o parecido, ya lo estuve jugando hace un par de meses o por ahí. Antes de que saliese Zendikar por las noches en directo en twitch.tv.magicblock.tk porque mi buen amigo Jesu, Jesu R, si lo veis allí en el chat, en los directos. Vamos a hacer Morrigan porque no tenemos verde. Y es el problema que tiene el mazo. Pues él ya me pasó un mazo suyo de creación propia. Uy, esta mano es muy buena, muy cremosa. Jugamos contra un Umori. Nos la vamos a quedar. Uf. ¿Qué nos quitamos de todo esto? Me voy a quitar un bosque, ¿eh? Porque con que robemos... Tenemos tres buenas jugadas, ¿vale? Para los primeros tres turnos. Incluso de coste dos, ¿vale? Entonces con que robemos una tercera tierra podemos jugar esto. Ya está hecho, ¿no? Mejor todavía incluso, ¿eh? Nada, pero voy a jugar Pantano. Para jugar la Sikara al tener el turno porque ya le dequea dos. Y luego cuando juguemos el Chevil le dequeamos otras dos. Ese es el plan. A ver si ataca por hacer la gracia. Lo he visto alguna vez. Gente que ataca con la cansa dorada por hacer el chiste. Nada, pero tiene volar, ¿vale? No podemos bloquearla. Pero por un momento se me ha pasado por la cabeza que el rival hiciese la tontería. Y aquí le dequeamos otras dos más. Por tanto ya tiene cuatro en el cementerio. Vale, ¿estamos cuando contra una... Simic Mutate, ¿no? Una baraja Simic de mutar. No sé cómo va a ir el enfrentamiento, la verdad. Va a ser interesante. Si él se desboca no vamos a poder pararlo. Ya sabéis, si muta dos o tres veces la ventaja de cartas y el poder que obtiene en mesa es imparable, ¿no? Pero si con... Si con este arremeter conseguimos evitar que mute o que nos la lie mucho... Vale, vamos a poner una fichita de contador... O sea, un contador de chevila S simbionte. Qué mala suerte que tenga dos. La clave es matar el bicho sobre el cual mute, ¿no? Más adelante. También puedo liársela atacando con el chevil y jugando esto y quedándome enderezado. Puedo atacar así. La idea es que si bloquease con los dos simbiontes... No bloquea con ninguno, claro. Pasamos turno. Lo que voy a hacer es al final de su turno... Por cierto, ¡ah, es Bribón! No me había dado cuenta. Es verdad. Gesulis eligió esta criatura porque es Bribón. No me había fijado. Es otro Bribón más. O sea, que es un mazo de Bribones. Bribón es toque mortal, claro. Pero no digo este bicho porque si hay otros bichos con toque mortal como la tritonida que es mejor que este. No me di cuenta de que era Bribón. Seguramente muchos os habéis dado cuenta durante el decktech y no me fijé. Pensad que tampoco he jugado mucho el mazo. Es la primera vez que me ocurre jugar un ojo a ponzoña de Tohuru de estos mientras jugaba la sicaria, ¿no? Vale. Le dejamos que mute. Va a ganar un montón de vidas. Va a poner un montón de contadores. Podríamos haberlo matado en respuesta para que no pusiese los contadores y eso. Pero bueno, ya está hecho. Dejamos que busque la tierra. Uy, encima ataca. Pues vamos a matárselo entonces. Vamos a matarlo, da igual con qué. Porque tenemos toque mortal en las dos de las tres criaturas. Vale, y entonces tenemos un problema en esta partida. Evidente, ¿no? Y es que nos falta... Nos falta el segundo mano negro para esto. Venga, va. Vamos para adelante. Yo no creo que tenga muchas ganas de bloquear ni al chevil. Porque al chevil le vamos a matar a este y vamos a robar carta y ganar tres vidas. Va a hacer el doble block. Se ve forzado. Se ve forzado a ello. Porque es que si no, ya veis que le estamos empezando a comer la partida totalmente, ¿no? Vale, pues en el cementerio tenemos un chevil. Esto empieza a ser también interesante. Nos falta el segundo mano negro, como digo. Lo bueno es que al tener todas las criaturas con toque mortal, él no tiene buenos bloqueos nunca. Siempre va a morir una de sus criaturas, ¿no? En el cementerio tiene nueve cartas, por cierto. O sea, que es Bribón. No me pique en ese pequeño detalle diciendo, ¿por qué llevar a este bicho verde? ¿Será por la curva de maná? ¿Será por el coste? ¿Que lleva demasiado peso en el verde o demasiado peso en el negro? He elegido el hoja ponzoña de Tajuru en lugar de la tritónida o el caballero de pantano pudrido ese o... No sé. Y digo, ah, mira. Es Bribón. Es que lo he jugado unas cuantas veces el mazo. Pero digo, es la primera vez que juego la hoja ponzoña de Tajuru con una sicaria del gremio de ladrones en mesa, ¿no? Lo bueno es que al ser un mazo simic, sabes que lo peor que puede tener para ganarte es... O sea, lo peor que puede tener contra tus criaturas... Y se rinde. Madre mía, este mazo es una pasada. Es una apisonadora este mazo. Muy chulo. Y solamente hemos matado... Solamente hemos jugado un removal. Un solo removal. Pero ha sido suficiente para que el rival se rinda. Es lo que decía. Si él se desbocaba no íbamos a poder frenarlo. Pero si le consigamos matar sus dos primeras criaturas... Ha sido un riesgo dejar que mutase esa primera vez. Pero si no lo permitíamos... O sea, si matábamos la gansa en respuesta para que no ganase las vidas, no pusiese los contadores y tal... Y no buscase la tierra... Al final él se quedaba con un 3-4 en mesa igualmente. Sobre el cual mutar era bueno, ¿no? Entonces, ahí, bueno... Hemos hecho... Hemos tomado esa decisión, ¿no? Podríamos incluso no haber matado ese bicho. Y haberlo dejado atacar y listo. Mira, esta vez... Hemos hecho muy bien en la parte anterior, me acabo de dar cuenta. Esta mano es muy buena. Otra vez contra Lurrus. Menos mal... Menos mal que le bajaron el poder. Que hicieron un... Hicieron un nerfeo a los compañeros. Porque últimamente con... Vale, vale. Mazo muy chungo el del rival. Últimamente. Si ahora hace pantano y el encantamiento de menos 3-3 nos ha ganado. Si es la mano negra de encantamientos, que parece que... No, no es la mano negra. Es blanca negra de encantamientos. Interesante. Vale, pues aquí vamos a ser nosotros los que vamos a robar. Vamos a hacer una fuerza primordial de 2. Le matamos eso. Pegamos de 3. Robamos carta. Ganamos 3 vidas. Uff. Pues si llega a haber hecho pantano. Él. Y haber jugado el encantamiento de menos 3-3 y nos mataba el Chevil. Ya seguramente a partir de ahí nos remontábamos. Por cierto, lleva Lurrus de compañero. Por tanto, no lo lleva de base. No puede llevar Lurrus de compañero y de base. Porque el propio Lurrus de compañero impide eso. Y como digo, nos mata el Chevil. Pero bueno, el Chevil ya ha hecho su trabajo. Como digo, menos mal que nerfearon en su momento. Nos faltan criaturas, ¿eh? Necesitamos algún bichillo más a los compañeros. Porque realmente, últimamente... Carturas en el Chevil es solo una. Creo que lo voy a tirar hacia abajo. Es que al no tener toque mortal por sí mismo, ahora mismo es el único bicho que no nos aporta nada en esta fase de la partida, ¿no? La buena noticia. Al tener la maldecedora, si no nos la mata... Que puede matarla porque estos mazos llevan muchas anticriaturas. Si no nos la mata esta maldecedora, como tenemos todo Removals, vamos a poder matar prácticamente todos sus bichos. Venga, Ala, no puede ser. Si es que solo hemos robado anticriaturas en esta partida. Vale, voy a hacer de 1. T2. Así pasa a ser un 3-3 con 2 daños... Vale, espérate. Si lo hago de todo, le daría más 4 y aguantaría 8. Y si lo hago de 2... Pasaría a aguantar... Me estoy aquí rayando con la tontería, realmente. Me estoy rayando con la tontería. Vamos a matar la Femia. Y lo que quería es dejarme 2 de mana para poder jugar a velocidad instantánea este arremeter. ¿What? Más 2, más 2. Y si es una criatura encantada o encantamiento, antimaleficio e indestructible. Pues nos ha intentado... Casi nos hace... Casi nos hace todo el lío. Afortunadamente arremetemos contra ella. Y... Vale, perfecto. Pegamos de 3 y hacemos de una vida de 1. Subimos a 24 vidas. No bloquea. Perfecto. Nos ha salido bien la jugada, pero por los pelos, ¿eh? Casi nos pilla con este... Con esta bendición de carometra, que no me la esperaba. Es la versión blanca negra del mazo de encantamientos. Ojo, un mazo muy, muy bueno. Yo veo fallos, ¿vale? O sea, veo que si es un mazo de encantamientos... Para que llevas artefactos, por ejemplo. Ataca, además. Pensé que se quedaría bloqueando. Aquí le vamos a hacer un ataque muy fuerte, porque voy a dopar esto... Uf, no sé si matarle al Alseide. 2 y 4, 6. Vamos a hacerlo de 5. Como mínimo tiene que girarlo, ¿vale? O sea, tiene que descartar carta de la mano y se gira ese filo consagrado veterano. Se nos complica la partida porque... Porque no tenemos chicha. Le da indestructible. Pero nosotros pasamos igualmente. Aquí como que... Me está rayando un poco lo que... Vale, va, no ha pasado nada, no ha pasado nada. No he dicho nada. Me ha rayado un poco cómo lo ha puesto en los números. No me cuadraban mucho, ¿no? Le he dado más 5, más 5. Subía. Entonces, a 6, 9 con 3 daños, 6, 6. Claro, era eso. Y ha hecho un bloqueado con el Alseide, lo cual me parece incluso más raro, ¿no? ¡Oh! Pues tenemos alguna sinergia con cementerios. Vale, menos 2, menos 2, no pasa nada. Se lo podemos matar otra vez. Con que pegue 1 es suficiente. Y nos llega. Vamos a hacerlo, venga, va. Vamos a matar ese magistrado de Dranith. Apagamos automáticamente. Nos lo quitamos de en medio. Y bueno, atacamos de 2 con otro de una vida de 1. Bueno, problema. Nos hemos vaciado completamente la mano. Le digo que el problema del mazo del rival, que es una blanca negra de encantamientos, es que hay muchas cartas que no tienen sinergia con el mazo. Por ejemplo, féretros de cristal. ¿Para qué? Son artefactos. A ver que sí, la verdad es que nos está ganando con ellos. Nos ha quitado dos chevils ya con ellos. Pero aún así no tienen sinergia, no tienen mucho sentido. Es que para esto te metes los encantamientos. Quedan menos 2, menos 2 o menos 3, menos 3, que al final van a hacer más o menos lo mismo que estos. Solo que con la posibilidad de arte... ¡Uuuu! Vaya robito. Ya era hora de que tuviésemos un poco de suerte en esta partida con un robo de verdad consistente, porque nos hemos ido a 6 tierras. Ahora, a ver. No me voy a quejar demasiado. Hemos robado 5 anticrías. ¡Ah! Hemos robado las 4 fuerzas primordiales. No me voy a quejar, no he dicho nada. Por fin tenemos un poco de suerte. No digo nada. Ahora por fin hemos tenido mucha suerte. Hasta ahora solamente habíamos tenido buena suerte. A ver ya es muchísima buena suerte. A ver qué es lo que hace su última carta de la mano. Le quedan solo 5 de vida. Lo malo es que este filo consagrado veterano... Es un 4-2 que se puede hacer indestructible descartándose la última carta. En el cementerio solo tiene 2 cartas. No sé muy bien qué hacer aquí. Porque nos puede bloquear aquí, nos puede bloquear aquí... Nos tiene pillados totalmente el rival. La verdad es que solamente le quedan 5 de vida. Es decir, con que ataquemos con 5 criaturas que tengan toque mortal le ganamos la partida. Lo malo es que se ponga el lurus en la mano en algún momento y lo acabe jugando. Vamos a pasar un turno más. Vamos a hacernos los tontos un turno más. Porque no se espera que juguemos a final del turno a velocidad instantánea de esta sicaria. Ahí yo creo que a lo mejor hasta le podemos llegar a pillar por sorpresa. Se pone lurus en mano. Ojo, lurus sin camin. Esto no se lo espera. Le ayudamos realmente a lurus tirando cartas al cementerio. ¿Veis? Por ejemplo. Y hemos robado tierra. Qué mal robo. Tiene que bloquear aquí. Y descartarse una carta de la mano. Pero es suficiente. Nos ha ganado, ¿eh? Creo que nos gana. Creo que se nos ha ido esta partida. Bloquea la bestia buscada. Se descarta esta carta de la mano. Y juega el lurus el siguiente turno. Con lo cual ya rejuega desde el cementerio cualquier cosa de estas. Nos bloquea la sicaria. Vamos a ver cuál es la carta que se descarta de la mano. Ah, y encima le da protección. Que es lo mismo que descartarla al fin y al cabo, ¿no? Se quedan tres de vida. Pero aún tenemos la maldecidora con capucha. Si tenemos la suerte de... Yo qué sé. Cartas al cementerio tiene cinco. Ahí viene el lurus. Con el lurus puede jugar algún alseide, afemia... Todo lo que reluce y nos pega también mucho. Tenemos que robar algo ya este turno para intentar ganar esta partida. Le queda un mana enderezado incluso para usar el alseide. No sé si hay algo en esta partida que podamos robar que nos pueda servir. Vamos a jugar el ojo a Ponzoña. Vamos a pasar turno. Esto tiene vínculo vital. Esto tiene vínculo vital. Ahí está el menos tres, menos tres. Por fin le salió. Ah, qué lástima. Nos hemos perdido, nos hemos perdido. Ahora encima ha tenido otro removal más. Ha robado muy bien esas últimas jugadas. O simplemente ha rejugado con el lurus lo que tenía en el cementerio. Así que nada, buena partida por parte del rival. Nos hemos robado muchas tierras en esta partida. Pero bueno, hemos demostrado que el mazo es bastante divertido. Es bastante bueno y nos ha ganado otro de los mazos buenos. Incluso aunque estuviese muy mal construido. Porque ya había los filo consagrado estos que no tienen ningún sentido en ese mazo. O los ferretros de cristal tampoco tienen ningún sentido en ese mazo. Y aún así nos ha ganado. Pero vamos, porque es un mazo bastante bueno. Como ya demostramos la semana pasada. Los mazos de encantamientos van de tapadillo pero son buenos. Y ojo a este mazo de toque mortal. Que a pesar de la mala suerte de esta partida. Porque en el fondo sí podemos decir que ha sido mala suerte. Robarnos ahí todos los removals. Que dan un poco igual porque le hemos estado matando chinches. Chinches, bichos un poco irrelevantes. Bueno, en cualquier caso, como siempre. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.